De modo que tú me dices que mi amor has perdonado Que ya no tenga pendiente y que regrese a tu lado Que ya todo lo pasado lo enterraste desde ayer Que no me preocupe nada, que no me preocupe nada Que me vuelves a querer Que no me preocupe nada, que no me preocupe nada Que me vuelves a querer Pero a solas me pregunto, ¿qué es lo que te hace creer? Que necesito tus brazos para sentirme mujer Que poquito me conoces y que poquito has de ser ¿Quién te ha dicho estas mentiras? ¿Quién te ha dicho estas mentiras? Dime, dime de parte de quién ¿Quién te ha dicho estas mentiras? ¿Quién te ha dicho estas mentiras? Dime, dime de parte de quién Vanidoso, engreído, eso eres tú Pero no importa, yo sigo con la cuadra del bachatú De veras que no te mides con tu tonta vanidad Se te subieron los humos como que quieres volar Y ya mírate en un espejo para que te haga pensar Que el tren aquel que esperabas, que el tren aquel que esperaba Se te acaba de pasar Que el tren aquel que esperabas, que el tren aquel que esperaba Se te acaba de pasar Pero a solas me pregunto, ¿qué es lo que te hace creer? Que necesito tus brazos para sentirme mujer Que poquito me conoces y que poquito has de ser ¿Quién te ha dicho estas mentiras? ¿Quién te ha dicho estas mentiras? Dime, dime de parte de quién ¿Quién te ha dicho estas mentiras? ¿Quién te ha dicho estas mentiras? Dime, dime de parte de quién